de la organización de ministros hispanos de Nueva York que yo preside por muchos, muchos años. Fue de los primeros miembros que tuvo nuestra organización, que lleva 25 años fundada. César fue de los primeros miembros de esa organización. Cristo fue, cuando yo comencé la iglesia, que estoy pastoreando ahora, Cristo fue, prácticamente el que le hacía las pistas a los jóvenes de la iglesia y a los hermanos de la iglesia. Y la familia la conozco ella desde que era policía aquí en Nueva York la conocemos. César yo tengo muchos buenos amigos. Ella esta noche conmigo andan algunos miembros de la organización de ministros de Pablo Bayola, así ya lo presentaron. Amén. Está el hermano de Lee Martínez que viene desde Brooklyn con su señora esposa Evelyn. Amén, gloria a Dios. Un saludo de Dios, amigo. La venendo de Lee Martínez pastorea allá en Brooklyn, en la calle 47, que nos vemos allá. Amén. 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 Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos en esta noche. Le damos las condolencias en nombre de nuestro presidente, hermano Santero Román, que no está aquí por la razón de que él está en otro funeral en New Jersey. Murieron dos a la misma vez. Se nos fueron por el Señor. Y pero sí nos dio encarecidamente que saludáramos a los hermanos, ya que recibió la noticia por un comunicador que le diera a nuestros hermanos de verendo Rubén Díaz. Y pues, salvo conmigo para que estuviese aquí con ustedes en representación. Hay una cosa muy importante que yo he vivido y nunca se me puede olvidar que Dios es bueno. Si usted tiene dinero, Dios es bueno, pero si no tiene, Dios sigue siendo bueno. Usted puede tener salud y Dios es bueno. Si puede ser que usted no tenga salud, esté enfermo, pero Dios sigue siendo bueno. Aleluya. Y si usted se muere, Dios sigue siendo bueno porque se lo llevó. Aleluya. Porque esto no sé que son muchas las personas de gusto, más de todas ellas, solitará Jehová. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas gracias, hermano. Anda también el reverendo Andrés Orreña. Yo le bendiga a todos. Es bueno cuando la gente se lleva a comentar. Y también el reverendo Luis Lorenzo, está también con los dos. Yo le bendiga a todos. Gracias. Y en la iglesia anda un grupo de hermanos, está el presidente, la secretaria de la iglesia, la hermana Becky Burgos. Está el presidente del comité misionero, el hermano Moretto Cosme. Está el músico de la iglesia, el pianista con su esposa, Eberta, por ahí, el 16. Y está el hermano, su esposa, la hermana, ¿quién se me queda? Cándido. 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 Silvia. Cándido. Y Silvia Berroa. Las otras, las fueron. Se fueron. Hola, aquí están. Pasa, mama. Pasa. Pasa. Véngase por acá. Están por ahí a la mazolita y ustedes son parte de esto. Véngase por aquí. Sientense por ahí, hermano. Sientense por aquí, hermanita. Ustedes y ustedes también están sufriendo una vida ahí, a ver. Se pese por aquí. Yo se te estoy llamando. Sí, ¿cómo se? ¿Qué? ¿Quién está aquí? Nah, hermano Franklin Vázquez, de Guiro, de nombre de R�� que también es de Adolf R Kirchner. Así que estamos nosotros, eh, pues, esto, en la tristeza tecnológica partida tenemos que, eh, reconocer, como dice nuestro hermano, que Hay una lectura mítica que se encuentra en el libro de Filipenses.